Paciencia y más paciencia tuvieron que tener los conductores que circulaban la carretera 1 de Jerusalén, tras un bloqueo del tráfico ocasionado por una carcasa abandonada en la carretera, que desplegó fuerzas policiales y equipos antiexplosivos en la zona. El llamado a los funcionarios de seguridad fue realizado por los obreros que construyen las vías para el tren ligero de la capital israelí. Afortunadamente todo fue una falsa alarma, aunque logró crear pánico entre las personas que se encontraban cerca y generó un fuerte congestionamiento automovilístico que duró varias horas. Les hablo Aregustamo Calderón para InfoLife TV.